Música Íconos y ejemplos para que los demás, la sociedad vean que podemos aportar desde Para que quede como un excelente recuerdo de esta noche y esta apertura Se une a otro gran proyecto Villa Navidad, conjuntamente con otros patrocinadores Señores, buenas noches Este momento, a esta temporada, donde el buen ánimo nos une Diciendo que al llegar diciembre, todo es alegría Nos una en un solo sentimiento de colaboración, nos une en un solo sentimiento de colaboración La señora Cruz Amalia Rodríguez de Casado Y deseo iniciar dando gracias a Dios Hay que dar gracias a Dios por permitirnos compartir con todos ustedes Este encendido de los árboles en el monumento a los héroes de la restauración Este lugar que definitivamente es emblemático y es significativo para todos nosotros los santiagueros Pero también para todo el pueblo dominicano De realizar el encendido de los árboles navideños en el área monumental La Navidad es una época repleta de magia Y de bellos momentos que vivimos al lado de nuestros seres queridos Es una temporada llena de ilusiones, ya que es tradición celebrar el nacimiento del niño Jesús Nuestros corazones se llenan de nuevas esperanzas Y de todas las oportunidades que nos ofrece un nuevo año que empieza Esta época, hoy más que nunca, nos llama a rescatar el valor y el significado de la natividad En un mundo tan convulsionado como en el que vivimos Para recobrar la fe y ser optimistas Es el momento en el cual soñamos con una vida en paz y en armonía Y en solidaridad Encender las luces de estos árboles navideños Debe de hacernos ver que hay esperanza Son nuestras propias luces la razón de ser La Navidad es el nacimiento de la fe en nuestros corazones Por un mundo diferente y lleno de amor Por eso, con este espacio, no estamos simplemente recreando tradiciones Estamos retomando parte del motivo de una práctica llena de significado Y lo más importante, llena de valores Parte de la esencia y vocación de Cemento Silvao Es la responsabilidad social Ya que al cumplir 58 años como productores de cemento Es nuestro compromiso de volver a los dominicanos Parte de lo que hemos recibido Y solamente una persona, una familia, una entidad Que conoce lo importante de las buenas costumbres Lo importante, vicepresidenta de la República Dominicana Que los dominicanos Todos puedan venir Y hacer ese acto de apertura Acá al pie del monocard Con nosotros y sacar esos minutos Con mucho cuidado en la carretera Y ahí está, señores Celebrando, sí La apertura de la Navidad La vida de Víctor Hernández, por favor Con un fuerte aplauso Estuvo con nosotros desde el principio Y así, desde aquí te recordamos Víctor Hernández, por favor Y así, desde aquí te recordamos Gracias.